¿Qué tal amigos? Soy Davis Orozco y yo también soy un amigo del Andes, con cariño. Y no se olviden, este 31 de mayo estaremos presentándonos en vivo en el Parque de la Exposición. Pepe Alba y amigos del Andes. Te alejas junto a mi amorcito, cuéntale que la espero junto al arbolito. Aquel arbolito, ¿dónde estará escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Vamos ahí. Vamos ahí, bebé. ¿Cómo dice Davis? Nunca había llorado por ningún cariño, y yo soy como el arbolito, lloro como niño. Dos. Aquel arbolito, ¿dónde estará escrito? Tu nombre y el mío, y tu nombre y el mío. Aquel arbolito, ¿dónde estará escrito? Tu nombre y el mío, y tu nombre y el mío. No te pierdas el concierto más esperado del año. Pepe Alba y amigos del Andes. Entradas a la venta en Teletiquet de BoniMetro. Los esperamos con cariño. ¡Vamos a bailar! ¡Escúchalo, Perú! ¡Gúzalo!